Ñandichara Ñe presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Luis Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Hola, hola, hola queridos niños Estamos volviendo hoy con Aprendiendo con Jesús Y como siempre les invito a todos ustedes Llamen a ese número que ustedes encuentran allí en la pantalla Para que vengan a participar con nosotros Siempre tenemos muchas cosas que tenemos que aprender de Jesús Pero también ustedes queridos niños De todo lo que ustedes saben También ustedes pueden enseñar en casa a sus hermanitos También ustedes pueden enseñar a los compañeritos ahí donde nos encontramos Y bueno, hoy tenemos aquí a otro niño que viene a visitarnos Que él mismo se va a presentar Hola, hola, hola ¿Cómo te llamás? Tiago Tiago, muy bien ¿Y cómo es tu apellido Tiago? Garcete Cuevas Tiago Garcete Cuevas ¿Y de dónde vos estás viniendo Tiago? De la... del barrio San Antonio de Lambaré San Antonio de Lambaré Muy bien Entonces, Tiago Vos venís aquí para participar con nosotros ¿Y en qué escuela estás? En la escuela Papa Francisco ¿Qué grado estás? Sexto Sexto grado Entonces ya está Tiago En la escuela Papa Francisco Y bueno, Tiago Y decime vos de qué club son Vamos a ver De Olimpia Aquí hay un Olimpista Olimpero Bueno Entonces ahí algunos se agarran la cabeza, Tiago Cuando ven y escuchan eso La gran mayoría venían los de Cerro Nadie viene de mi club ¿Yo de qué club soy, Tiago? Guaraní Guaraní Bueno, todos tenemos que ser de Guaraní desde ahora Hay que cambiar entonces Bueno Entonces, queridos papás y queridas mamás Que están ahí con sus hijos Y sobre todo le están acompañando Como siempre nosotros ya sabemos Que tenemos que educar a nuestros hijos Que tienen que saber buscar en la Biblia El pasaje que Jesús nos quiere decir Y en este día especialmente Yo les invito a todos ustedes Vamos a leer enseguida con Tiago Nosotros vamos a ir un ratito, ¿verdad? Este, a la pausa Pero antes les pido ya que traigan Y que tengan ahí su Biblia Queridos papás Enseñen ahí a sus hijos A buscar el capítulo Lucas Lucas 6 Del 36 al 38 Entonces Es lo que vamos a leer enseguida Aquí con Tiago Y sobre todo nosotros Vamos a reflexionar Sobre la palabra de Jesús Tiago ¿En qué mes nosotros estamos ahora? En marzo En marzo Bueno Y nos estamos preparando En este tiempo ¿Cómo se llama el tiempo en la iglesia? El tiempo de cuaresma Y bueno Vamos a reflexionar sobre todo El tiempo de cuaresma Que nos llama sobre todo A la reflexión Es decir Para ser siempre más buenos Y por eso La palabra de Jesús Que viene a nuestro encuentro Y la palabra de Jesús Que quiere enseñarnos algo Entonces queridos chicos Y queridas mamás Queridos papás Nosotros volvemos enseguida Espérennos un ratito Y después de la pausa Vamos a leer la palabra de Dios Y vamos a aprender algo con Jesús Hasta enseguida Ayudanos a sostener Este espacio de evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través de los medios De comunicación Mensualmente podés abonar A esta cuenta bancaria Y también a los giros Tigo Recordá Este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Fundación Ñandeyera Ñe Presenta El estudio bíblico modular Todos los lunes Estudio de temas bíblicos De 20 a 21 horas Sábados Estudio de capítulos bíblicos De 8.30 a 9.30 horas Animador Padre Víctor Luis Gabañas Doctor en Biblia Te esperamos en la casa De las hermanas vicentinas Jejui 10.59 Casi Colón Para más información Comunicarse al 0981-505036 Estudio bíblico modular Ñandeyera Ñandeyera Ñe Escuela parroquial Papa Francisco Abre sus puertas A niños y niñas Desde jardín y preescolar Hasta el sexto grado Con el firme compromiso De la formación integral Del estudiante Impregnando valores cristianos Inscripciones abiertas Para el año lectivo 2020 Comuníquese Al número que figura en la pantalla O acérquese a la institución Avenida La Burrerita Esquina Gavino Mendoza A metros de la avenida del Yat Lambaré Centro educativo parroquial Privada y subvencionada Papa Francisco Cuatro años evangelizando y educando Se llega el verano Y también el calor No te puedes quedar sin el termo Forrado en cuero De Ñandeyera Ñe Pedilo ya mismo Al número que figura en la pantalla Con la compra de los termos Estarás ayudando a sostener La evangelización A través de los medios De comunicación Segunda lectura Después del salmo Viene la segunda lectura Es como si nos sirviéramos Un segundo plato de comida Pero esta comida nos alimenta el alma Dios es muy generoso ¿No creen? Esta lectura proviene De la segunda parte de la Biblia El Nuevo Testamento Por lo general leemos Partes de una carta Escrita por uno de los apóstoles Tercera lectura Luego hay una tercera lectura Leemos de los evangelios Hay cuatro evangelios O libros de relato Sobre Jesús En el Nuevo Testamento Y en cada misa Leemos de uno de ellos El evangelio según San Mateo El evangelio según San Marcos El evangelio según San Lucas Y el evangelio según San Juan Solo los sacerdotes Los obispos O los diáconos Pueden leerlo en voz alta Cuando lo hacen Nos ponemos de pie ¿Por qué nos ponemos de pie? Porque escucharemos Parte de las buenas nuevas La historia de Jesús Y su mensaje Y como estamos a punto De escuchar unas palabras Tan especiales Hacemos la señal de la cruz Sobre nuestra frente Nuestros labios Y nuestro corazón ¿Por qué lo hacemos? La respuesta es fácil Porque por medio de la lectura Dios nos está hablando A ti y a mí Y le pedimos Que bendiga nuestra mente Para poder entenderla Nuestros labios Para transmitirla Y nuestro corazón Para llevarla a la práctica Homilía Cuando acaba la lectura Nos sentamos a escuchar Lo que quieren decirnos El sacerdote El diácono O el obispo Le llega el momento De contarnos Aquello de lo que desea hablarnos Esto se llama Homilía ¿Pueden repetirlo? Homilía ¡Bien! Profesión de fe Inmediatamente después Nos ponemos de pie Y recitamos el credo Creo en un solo Dios Padre todopoderoso El credo es como nuestro juramento Es como ¡Saludar a la bandera! Solo que no nos ponemos de pie Para declarar aquello En lo que creemos No importa de dónde seamos Cuál sea nuestro aspecto físico Ni qué edad tengamos El credo nos recuerda Que todos somos siervos de Dios Seguidamente Escuchamos muchos pedidos de oración Y rezamos juntos por ellos Y a continuación Pasamos a la segunda parte Que se llama La liturgia de la Eucaristía ¿Pueden repetirlo? ¡La liturgia de la Eucaristía! ¡Muy bien! Eucaristía es otra palabra en griego Que significa Acción de gracias Agradecemos a Dios Por todas las bendiciones Que nos ha dado Pero sobre todo Por enviarnos a su Hijo En la liturgia de la Eucaristía Mostramos nuestra gratitud Por el nacimiento La muerte Y la resurrección de Jesús Mucho tiempo atrás Solo a las personas Que habían recibido el bautismo Les era permitido participar En esta parte Presentación de las ofrendas Comienza con la colecta De las ofrendas Que hacemos para la obra De la iglesia Y para los pobres Las cuales colocamos en sobres Esos sobres son llevados Al altar Donde se encuentra La ofrenda del pan Y el vino ¿Recuerdan por qué Hay pan y vino? Este es mi cuerpo Esta es mi sangre Hagan esto en memoria de mí Oración sobre las ofrendas Entonces el sacerdote Prepara el pan Y el vino Sirve vino en el cáliz Y luego agrega Un poco de agua Esto significa Que Jesús es Dios Y hombre a la vez Luego Eleva la hostia De pan Y dice Bendito sea Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Luego levanta el cáliz Que contiene el vino Y dice Bendito sea Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Acto seguido Decimos todos juntos Bendito sea por siempre Señor Luego el sacerdote Se lava las manos Mientras reza en silencio Lava del todo Mi delito Señor Limpia mi pecado Luego la gente Se pone de pie Mientras el sacerdote Ora sobre las ofrendas Y nosotros nos unimos En alabanza y adoración Santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo Y la tierra De tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Y entonces llega el momento Más maravilloso De todos Nos arrodillamos En señal de respeto Mientras el sacerdote Nos cuenta Cómo bendijo Jesús El pan y el vino Fundación Nyan de Yerañe Presenta El estudio bíblico Modular Todos los lunes Estudio de temas bíblicos De 20 a 21 horas Sábados Estudio de capítulos bíblicos De 8.30 a 9.30 horas Animador Padre Víctor Luis Gabañas Doctor en Biblia Te esperamos En la casa De las hermanas Vicentinas Jejui 10.59 Casi Colón Para más información Comunicarse Al 0981 505036 Estudio bíblico Modular Nyan de Yarañe Ayudanos a sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Escuela parroquial Papa Francisco Abre sus puertas A niños y niñas Desde jardín Y preescolar Hasta el sexto grado Con el firme compromiso De la formación integral Del estudiante Impregnando valores cristianos Inscripciones abiertas Para el año lectivo 2020 Comuníquese Al número que figura En la pantalla O acérquese A la institución Avenida La Burrerita Esquina Gabino Mendoza A metros De la avenida Del Yat Lambaré Centro educativo Parroquial Privada Y subvencionada Papa Francisco Cuatro años Evangelizando Y educando Y ahora estamos volviendo Queridos niños Con Aprendiendo con Jesús Estamos con Tiago ¿Cuántos años me dijiste Tiago que tenés? Once Once años Y él es olympista Y bueno Entonces Vamos a ver Qué nos dice Tiago Hoy Sobre todo leyendo Vamos a escuchar La palabra de Jesús Como recién yo les estaba diciendo Del capítulo 6 Del evangelista San Lucas Vamos a darle la Biblia Aquí a Tiago Y le vamos a escuchar En su lectura Estén todos atentos Porque después también Nosotros vamos a comenzar A reflexionar Con Tiago Sobre la palabra De Jesús A ver Vamos a escucharte Tiago La misericordia Y la benevolencia Para juzgar Sean misericordiosos Como el Padre de ustedes Es misericordioso No juzguen Y no serán juzgados No condenen Y no serán condenados Perdonen Y serán perdonados Den Y se les hará Les volcará Sobre el regazo Una buena medida Apretada Sacudida Y desguardate Porque la medida Con que ustedes Midan También se usará Para ustedes Qué lindo entonces ¿Cómo se dice al final? Palabra Del Señor Palabra del Señor Te alabamos Señor Bueno entonces Lo que es Tiago Acaba de leernos Los hemos escuchado Del evangelista San Lucas San Lucas Ustedes saben Que el que escribió Aquí este evangelio Era el discípulo De otro personaje Muy famoso Yo les cuento ya Para que vayamos aprendiendo Poco a poco También conozcamos Algo de la Biblia San Lucas Fue el discípulo De San Pablo Pablo que recorrió muchísimo Pablo que salió a predicar Pablo que se dejó Compartir verdaderamente Por Jesús Dice que el Señor Lo echa a Pablo Por el suelo Y desde ese momento Él queda ciego también Pero justamente De ese momento Encuentra a Jesús Y comienza a predicar Y Lucas Es un discípulo de Pablo Que después le acompaña Y entonces después Lucas Escribe toda esa linda Linda experiencia De lo que escuchó A San Pablo De lo que él predicó Sobre Jesús Y miren lo que está diciendo La misericordia Y la benevolencia Para juzgar Esto me parece Tiago ¿Qué te parece? Nosotros juzgamos fácilmente A las personas O como somos normalmente Sí, juzgamos mucho ¿Qué por ejemplo? ¿Por qué le juzgamos a las personas? Por la ropa Y por la palencia Por la ropa también O sea, ¿qué es lo que hace? Uno mira la ropa Y ¿qué dice? Mira un poco Qué ropa usa Una ropa linda Una ropa fea ¿Qué es lo que usa? Entre los chicos También así Algunas veces También ¿Se mira también eso? Entre tus compañeritos ¿Se mira también eso? No tanto No tanto todavía Pero después sí, ¿verdad? Cuando uno va creciendo Sí, sí Parece que algunas veces Juzgan por cualquier cosa Otra cosa también ¿Qué juzgamos nosotros? Por la apariencia Por la apariencia, exactamente Algunas veces decimos Esa persona es buena O esa persona es mala Pero solamente por la apariencia Sin conocerle bien a las personas Y bueno Vamos a mirar un poco Tiago Lo que nos dice aquí La palabra del Señor En primer lugar Decía Sean misericordiosos Como el Padre de ustedes Es misericordioso Tiago ¿Cuál es la medida entonces De nuestra misericordia? ¿Como quién tenemos que ser misericordiosos? Como el Padre ¿Y quién es el Padre? Padre Dios Muy bien El Padre Dios Imagínense entonces Serán condenados Perdonen y serán perdonados Es decir Que la medida para que nosotros Podamos recibir el perdón De parte de Dios Tiene que ser que nosotros También somos capaces De perdonar Donar Esto es importante queridos niños Porque estamos comenzando entonces Con esto Lo que el Señor nos pide Y estamos en este tiempo de cuaresma Decíamos 40 días ¿Desde cuándo? ¿Cuándo comenzó la cuaresma? El miércoles de ceniza ¿Y hasta cuándo va a ir? 40 días Hasta el miércoles Hasta el miércoles De la Semana Santa Muy bien Hasta ese miércoles Que nosotros le llamamos La Semana Santa Después ya vamos a tener El Jueves Sacerdotal El Jueves también de la entrega ¿Verdad? Y después ya tenemos El Viernes Santo Ahí entonces tenemos El famoso Tupaintú El besar la cruz Allí donde el Señor murió Y por esa cruz El Señor que ha redimido El mundo De nuestros pecados Y después ya tenemos Ese sábado de silencio De concentración Esperando la resurrección Y el domingo Que será la explosión ¿Verdad? De esa resurrección Y en este camino De cuaresma Queridos niños Jesús nos pide esto Tenemos que ser entonces Primero Misericordiosos Segundo No tenemos que Juzgar Muy bien Y después dice No condenen Y no serán Condenados Es decir Que el Señor siempre nos pide El perdón Y ustedes serán Perdonados Y después continúa Jesús Porque tiene entonces Unos cuantos Consejos Que tiene que darnos El Señor Y dice Den Y se les dará Les volcarán Sobre el regazo Una buena medida Apretada Sacudida Y desbordante ¿Qué quiere decir esto Tiago? Quiere decir que si nosotros Somos generosos ¿Qué pasa? Que también Que va a venir más para nosotros Y esto es cierto Queridos niños Queridos papás Y ayudemos a nuestros niños Para que sean generosos Cuanto más generosos somos ¿Verdad? Cuanto más damos También después La gracia del Señor Nos envía La gracia del Señor Nos va regalando Cada vez más Y bueno queridos padres Y queridos niños Estamos entonces De nuestro programa ¿Cómo se llama Tiago? Aprendiendo con Jesús Aprendiendo con Jesús Algo tiene que quedar En nuestro corazón Y sobre todo No solamente para conocer Con nuestra cabecita Sino que sobre todo Para que nosotros Podamos Vivirlo Para que nosotros Podamos ser Buenos niños Para que nosotros Podamos ser Buenos estudiantes Y ahora entonces Vamos a ir un ratito A un corte Queridos niños No se vayan Queridos papás y mamás Volvemos enseguida Con más Aprendiendo con Jesús Volvemos enseguida Se llega el verano Y también el calor No te puedes quedar Sin el termo Forrado en cuero De Ñandeyarañee Pedilo ya mismo Al número Que figura En la pantalla Con la compra De los termos Estarás ayudando A sostener La evangelización A través de los medios De comunicación Ayudanos a sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Gracias por tu aporte Fundación Ñandeyarañee Presenta El estudio Bíblico Modular Todos los lunes Estudio de temas Bíblicos De 20 a 21 horas Sábados Estudio de capítulos Bíblicos De 8.30 A 9.30 Horas Animador Padre Víctor Luis Gabañas Doctor en Biblia Te esperamos En la casa De las hermanas Vicentinas Jejui 10.59 Casi Colón Para más información Comunicarse Al 0981 505036 Estudio Bíblico Modular Ñandeyarañee Estamos volviendo Con Aprendiendo Con Jesús Hoy estamos Con quien Como te llamas Tiago Entonces Tiago Que está En la escuela Papa Francisco Y está compartiendo Con nosotros Hoy Nuestro programa Vamos a seguir Leyendo Nuestro tema Cuál era La misericordia Y que cosa Y la benevolencia Para juzgar Es decir Que no es que nosotros Tenemos que juzgar Fácilmente A la gente Nosotros tenemos Que ser Verdaderamente Buenos Con los demás Y esto es lo que Nosotros le pedimos A todos los papás Y a todas las mamás Que acompañen siempre A sus hijos Y sobre todo Que le den ese corazón Generoso Ese corazón abierto Recién decíamos No juzguen Y no serán Juzgados No condenen Y no serán Condenados Perdonen Y serán Perdonados Perdonados Y ahora nos dice Den Y se les darán Es decir Que cuando nosotros Somos generosos Cuando nosotros Damos Después también La gente Quiere Ayudar ¿Verdad? Eso es muy importante ¿Cómo es en tu clase? ¿Cómo te parece Que ustedes son Los niños Son generosos Entre ustedes? Sí ¿Son capaces De compartir? Sí ¿Qué por ejemplo Tiago Ustedes comparten Los útiles escolares Los útiles escolares ¿Qué por ejemplo Utilizan Uno del otro? El borrador El borrador El sacapunta Sacapunta Si alguien Pero si alguien se olvidó O si alguien no tiene luego O no tiene O se olvidó O si no Algún oño embotado Sí ¿O no? Algunas veces Algunas veces Bueno Entonces los útiles Son muy importantes Y algunas veces Claro Uno se puede olvidar ¿Uno se despertó tarde? ¿Vos te despertaste tarde? No Nunca Entonces siempre está a tiempo Bueno Entonces todas esas cositas Queridos niños Tenemos que ser generosos Tenemos que ser abiertos Tenemos que compartir Con nuestros compañeritos Y por eso justamente Jesús después dice Dentro Y les será dado Es decir Que la gente te quiere Y te ama Y te quiere prestar Después cuando vos También lo haces Con los demás Y eso es lo que pedimos Y después dice justamente Jesús Le van a volcar Sobre el regazo Una buena medida Es decir La gente generosa Después te vuelve a dar Y te vuelve a dar Y te vuelve a dar Más Todo lo que yo pude dar Después es así Poquitito Enfrente a lo grande Que yo voy recibiendo De la gente Porque dice La medida La medida con que ustedes midan También se usará para ustedes Tiago explícame esto La medida con que ustedes midan También se usará para ustedes Por ejemplo Lo que vos haces Si es algo bueno Te volverá Exactamente Entonces Como vos sos generoso Como sos bueno Como vos le ofrecés Lo mejor de vos mismo A esa persona A ese niño Que está contigo Deja pasar Deja pasar Y esa persona Que es agradecida Después volverá Y dice Esa medida Con que nosotros usamos Es la que después vuelve Sobre nosotros Si vos sos una persona Mala 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 ¿Cuál te parece Que va a ser la consecuencia? Lo mismo Lo mismo O sea ¿Qué va a pasar? Toda la gente va a venir Y todo Te va a dar un besito Y todo Le van a querer Si vos siempre fuiste malo No ¿Qué va a pasar? Todos Van a ser malos Y claro Van a ser malos Van a correr de vos Ni van a querer Ni hablar contigo Y claro Porque siempre fuiste Una persona Argelada ¿Conocés Tiago? Algunas personas Que son medio malitas Por ahí Que nos hacen correr todo Uno conoce mucho O sea que casi Todos son personas buenas Con quienes vos vivís ¿Verdad? Sí Qué bien Yo también quiero vivir Ahí donde vos vivís Entonces Así es Tiago ¿Verdad? Qué lindo que es Cuando uno ve Dentro De su familia Como nos queremos Con los vecinos Nadie Que sea malo Al contrario Que todos queremos ayudarnos Que todos queremos compartir Y eso es lo que nos dice hoy Queridos niños La palabra de Jesús Ven Y se les va a dar Y volcarán Dice sobre ustedes Sobre su regazo Una buena medida Apretada Sacudida Y desbordante Se dan cuenta Entonces La gracia de Jesús Como es Cuando nosotros también Nos portamos bien Y cuando nosotros También hacemos bien Las cosas Porque la medida Con que ustedes midan También se usará Para ustedes Esto que quiere decir Tiago Porque la medida Con que ustedes midan También se usará Con ustedes ¿Qué es esa medida Que ustedes usan? Para ser bueno? Claro Exactamente Es la bondad ¿Verdad? Entonces Esa es la medida Más importante Si vos por ejemplo Sos respetuoso Bueno Esa es una medida Que también ve Oh Santiago Tiago Que respetuoso Que es Oh Santiago Tiago Que buen Compañerito Que es Y entonces ¿Qué pasa? ¿Qué hacen nosotros contigo? Que también Son buenos Son buenos Verdad Y te dan lo mismo Y bueno Y por último Queridos papás Y queridos niños Vamos a leer esta partecita De la palabra de Dios Que dice Lo hizo también ¿Verdad? Especialmente Esto Diciendo Jesús Den y se les dará Y se les volcarán Sobre ustedes Una medida Apretada Sacudida Y desbordante ¿Por qué? Porque la generosidad De Dios Siempre es Mucho mayor De lo que nosotros Podemos imaginar Y bueno Así entonces Vamos a ir despidiéndonos Nuestro programa Aprendiendo con Jesús Tiago ¿A quién vos le querés Enviar algún Saludo? Mirá ahí en la cámara Y decirle Te quiero Te amo Te envío Un saludito A mi mamá A mis hermanos Y a mi abuelo ¿Cuántos hermanitos vos tenés Tiago? Dos Dos hermanos Y vos sos el mayor Menor En el medio El mayor El mayor de dos ¿Y cuántos años Tienen tus hermanitos? El menor Tiene cuatro ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pablo Pablo Tiene cuatro años Muy bien Chao Pablo O sea Antes que Estás mirando Cuatro añitos Más o menos Ya te entiende Mira, mira, mira Si va a estar mirando Mira y lleno Bueno Y después El otro Ignacio Y tiene seis años Ignacio Que tiene seis años Y ya entra también A la escuela Sí ¿Y dónde está yendo A la escuela? En Papa Francisco Papa Francisco también Los dos ya entran Los dos ya entran Sí También ¿Cómo se llama? Me dijiste Pablo Pablo ¿Y qué está él? En jardín En jardín ya Entonces mira que viene O sea Los tres ya vienen A la escuela Muy bien ¿Y a quién otro Le querés enviar Otro saludito, Tiago? A mi tía A tu tía ¿Y dónde vive tu tía? En Fernando En Fernando Otro lado Entonces Vos viví en la maré Me dijiste, ¿verdad? Bueno Y ella te ve también En no sé Bueno Muy bien Entonces así Estamos compartiendo Hoy con Tiago De la escuela Papa Francisco Él también nos enseña ¿Verdad? Como todos los otros niños Y ustedes están invitados Les vuelvo a decir Llamen a ese numerito Anótense Y vengan 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 Que yo les quiero conocer Y queremos compartir Y aprender algo Con Jesús ¿Cómo se llama entonces Tiago Nuestro programa? Aprendiendo con Jesús Y así nos despedimos Y la bendición de Jesús Chaucito Padre Hijo Espíritu Santo Amén Bueno Chau chau niños Hasta la próxima Minha Ghilvala Y la bendición de Jesús Chau Chau